En aras de crear estrategias que disminuyan los atracos a estudiantes, docentes y padres de familia del Colegio Consuelo Araujo Noguera de la Ciudadera a los 450 años en Valle Edupar, la mañana de este lunes se reunió la comunidad afectada con el secretario de Educación Municipal, Azdrubal Rocha Lengua. Durante el encuentro imperaron las quejas tanto de los maestros como de los acudientes, con base en 16 actos delincuenciales ocurridos durante el año en la institución relacionados con el robo a mano armada al interior del plantel e incluso cuando son dictadas las clases. La inconformidad es el riesgo en que estamos permanentemente en la comunidad educativa, tanto los niños, los jóvenes, los docentes y obviamente los administrativos y directivos, porque es un colegio muy vulnerable a la delincuencia, al expendio de drogas. El caso más reciente se produjo la noche del viernes, cuando delincuentes intentaron hurtarse los equipos de la sala de informática. Siete días antes se rompieron en un aula y le arrebataron a un docente el bolso y el celular. De la impresión, dos niñas se desmayaron. Nadie envió, nadie dice nada. Necesitamos a que las autoridades nos colaboren con más vigilancia. La señora rectora muy preocupada por la situación, los compañeros. Últimamente estamos viviendo un pánico. Ante las quejas de la comunidad educativa, el secretario de Educación, Asdrú Balrocha, propuso la formulación de un proyecto cuyo objetivo sea la remodelación del encerramiento, es decir, que en vez de rejas se construyan paredes en ladrillo y concreto, lo que dificultará el acceso de los delincuentes a la institución. Entre tanto, indicó que la problemática fue socializada con la policía, la cual se comprometió a disponer de una patrulla para que realice controles constantes en los alrededores del colegio. Pretende el señor alcalde, y así nos lo manifestó en una reunión el día de ayer, de cambiar el encerramiento perimetral que tiene el colegio, que está completamente cerrado, y alzar un poco más la pared, al igual que hicimos en la institución educativa en Milcea de Cantillo Cota. Aquí la sugerencia que se hicieron es que en la sala de informática hay unas ventanas donde hay que colocarle seguridad a una rejilla, porque por ahí es muy vulnerable y se pueden robar los equipos por ahí por esa ventana. El secretario de Educación aseguró que al Banco de Proyectos será enviada la iniciativa del reemplazo de las vallas metálicas con el fin de que la próxima administración municipal lo ejecute. La propuesta, aunque resulta interesante para la comunidad, no soluciona de inmediato los problemas de inseguridad porque se requieren de varios meses para priorizar la iniciativa, disponer del recurso y ejecutarla. De esta manera, los afectados piden el apoyo de la policía, partiendo de que solo hay un vigilante por turno en la institución que tiene una extensión de cuatro hectáreas. Alberga 2.600 estudiantes y dispone de 60 profesores.